¡Abre las puertas, compadre! ¡Que las abran, compadre! ¡Sí! ¡Ábrele! Era un domingo en la tarde En el diez quince jugaron La lulupo del tacuache Enmechada se enfrentaron Al caballo hicieron grande Y tronchado lo apostaron Ventaja de pico al cincho El caballo dio a la yegua Lo marcaron favorito Para ganar la carrera Un caballo que está invicto No es un caballo cualquiera Nomás al abrir las puertas Y los dos casi volaban Pero antes de las doscientas La lulú se adelantaba Y el cuacocor lo tragando El polvo que le dejaba Cuando cruzaron la meta La gente se sorprendió Al mirar que la pequeña Al tacuache le ganó Y a los hermanos Barrera Otro triunfo más les dio Ya me voy Ya me despido Perdió el corcel favorito Ya les canté este corrido Donde se vio lo bonito Que la pequeña lulú Y tu al tacuache lo invito ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video